En esta presentación, echaremos un vistazo a una tarjeta de libro mayor de materiales y un formulario de solicitud de materiales. Este va a ser un ejemplo de una tarjeta de contabilidad de materiales, y puedes notar que va a ser muy similar a nuestro seguimiento del inventario. Básicamente, estamos rastreando el inventario de materiales. Por lo tanto, si trabaja con una empresa de comercialización, el inventario de compras y ventas tendrá un tipo de sistema de seguimiento similar al que podríamos usar para el seguimiento del inventario. En este caso, por supuesto, lo estamos usando para un componente del inventario, un componente de en este caso, el tipo de servicios o el tipo de inventario que hacemos. Entonces, si fabricamos guitarras, por ejemplo, el componente principal podría ser la madera, por lo que tendríamos que rastrear ese componente principal de una manera similar a como tendríamos que rastrear todas las unidades de inventario para una empresa de comercialización. Por lo tanto, podríamos tener cosas como en los artículos del inventario. En este caso, vamos a decir que son los tablones de madera. Es posible que tengamos un número de existencias. Podríamos tener una ubicación en el almacén, si tenemos un almacén grande, cantidad máxima, cantidad mínima y cantidad para reordenar, un punto de reorden cuando queremos reordenar, y luego vamos a desglosar esto, luego a lo recibido, emitido y saldo. Así que esto significa recibido, como si lo hubiéramos comprado y lo hubiéramos recibido. Así que aquí es cuando estamos emitiendo el inventario. Sería similar a nuestro tipo de artículo de ventas o su costo de bienes vendidos, si fuéramos una empresa de comercialización. En este caso, no lo estamos vendiendo. No es dejar la empresa. Va a otro departamento. Va de nuestro almacén, básicamente, al departamento de producción, a la fábrica, al trabajo en proceso. Y luego vamos a tener el saldo aquí, que va a ser lo que estamos en el balance general a partir del producto final. Entonces, pensamos en el balance, esto va a ser lo que todavía se incluye en nuestro inventario, artículos de solo materia prima. Y entonces podríamos estar rastreando esta información. Por ejemplo, el 4 de marzo, dijimos que habíamos recibido, por lo que tenemos un informe de recepción. Esta va a ser la documentación que podríamos usar en una gran empresa para vincular esto al informe de recepción. En otras palabras, esto provino de un informe de recepción. El almacén habría recibido esta información, la habría contado. Tenemos, luego el informe de recepción, dos unidades. Y luego vamos a tener el precio unitario, 225, y luego el precio total son las dos unidades multiplicadas por las 225 o 450 ahora, si llevamos esto a la balanza, comenzamos con una unidad a 225, o 225 y ahora traemos estas dos unidades. Así que ahora tenemos las dos unidades y una unidad, o por supuesto, tres unidades. Todavía cuestan 225 y, por lo tanto, tres veces los 225 significa que tenemos un total de 675, por lo que a partir del 4 de marzo, tenemos un inventario de tablones de madera por valor de 675 dólares. Y luego decimos que esta vez, tenemos una emisión. El 7 de marzo tuvimos una emisión. ¿Por qué emitiríamos? Bueno, hubo una solicitud del trabajo en proceso para, digamos, que hay una nueva guitarra que necesitamos hacer. Y pidieron unos tablones de madera, un tablón de madera, al parecer. Y luego tenemos un formulario de solicitud que va a ser el formulario del trabajo en proceso de la fábrica, diciendo, oye, tenemos un proyecto en el que tenemos que trabajar. Aquí está el formulario que vamos a decir que es para una unidad. Un tablón cuesta a 25, fíjate que este no es el precio de venta, no se trata de ninguna venta. Son todas las compras internas, yendo de un departamento, apartamento a otro ahora para trabajar en proceso a la fábrica. Aquí está el total. Si vamos a la balanza, entonces teníamos tres unidades. Acabamos de emitir uno desde el almacén. Entonces, ¿cuántos quedan en el almacén? Solo dos veces el 225, y eso nos da el 450 ahora, un par de cosas a tener en cuenta aquí. Nótese que obviamente se podría pensar, bueno, espera, todavía tenemos tres unidades porque solo pasó de un departamento a otro, y eso es cierto, pero no vamos a estar rastreándolo aquí en el trabajo en proceso. Ahora no se va a incluir en la cuenta del balance de materiales. Se va a incluir en la cuenta de balance del trabajo en curso. Vamos a aplicarlo en esta unidad. Ahora se aplicará desde estos materiales a la cuenta de GL de trabajo en proceso, y estará respaldado por una hoja de costos de trabajo, en lugar de ser rastreado en nuestro libro mayor de materiales justos. También tenga en cuenta que este sistema funciona bien. Si estas unidades, los tablones de madera no cambian de valor, es decir, si los tablones de madera se vuelven más caros con el tiempo solo por la inflación, entonces vamos a tener problemas similares a los que tenemos con el seguimiento del inventario. Vamos a tener que usar algún tipo de método de costo real del inventario y rastrearlo, identificación específica, o probablemente algún tipo de flujo de costos, como primero en entrar, primero en salir, la suposición de que tenemos el primero. Supuesto de primera salida, última entrada, primera salida o promedio. Por lo tanto, tendremos el mismo tipo de problemas de seguimiento de inventario que tenemos para el libro mayor de materiales que tendríamos para el inventario en general, y luego obtuvimos que este sería el formulario de requisición. Entonces, cuando teníamos este artículo aquí, no iba a ser el mismo formulario, pero cuando teníamos esta solicitud, este es el tipo de formulario que usaríamos para la solicitud. Y recuerde, en una gran empresa, entonces tendríamos que tener este proceso de requisición de un departamento. Así que si estoy en el almacén y pido un tablón de madera, tendría que irme. Tendría que irme. Quiero decir, si estoy en el trabajo en proceso de la fábrica y necesito una tabla de madera para hacer nuestro proyecto, entonces es posible que tengamos que usar un formulario de solicitud para obtener esa madera del almacén. Ahora, por supuesto, cuanto más pequeña es una empresa, y si somos una empresa de construcción que trabaja en un trabajo, entonces los formularios de solicitud pueden ser similares a los recibos que estamos usando para comprar materiales que luego serán de apoyo a lo que vamos a usar en el trabajo en proceso. Por lo tanto, el formulario de solicitud aquí se está utilizando para que lo tomemos del almacén que ya se ha comprado. Pero también va a ser el formulario que vamos a utilizar para aplicarlo a un trabajo cuando creemos la hoja de costes del trabajo. Por lo tanto, el requisito y cuando creamos, si fuera, si fuéramos una empresa más pequeña, podríamos usar, ya sabes, recibos para crear, por supuesto, la hoja de costos del trabajo para los materiales que compraríamos. Así que vamos a tener el número de trabajo que vamos a tener aquí, los materiales, la cantidad que necesitamos, una tabla de madera, cantidad provista. Esperemos que sean lo mismo. A menos que el departamento no nos diera allí, y tal vez no tenían el almacén, no tenían todo lo que necesitábamos. Y luego por lo general, lo completamos, porque queremos poder rastrear un registro de auditoría que tenemos aquí. Y luego tenemos la fecha, los materiales, la descripción, la tabla de madera. Este es el solicitante, y esto se llena por lo que obviamente queremos tener a los dos individuos. Queremos que alguien lo solicite, lo llene y nos dé un sistema de controles, es decir, sería difícil robar la tabla de madera si tenemos que tener a dos personas involucradas en el proceso de requisa sin que haya algún tipo de colusión para que eso suceda, fecha proporcionada y material recibido, fecha y cualquier observación que podamos tener. Así que esta sería sólo la forma, simplemente, sólo una forma para que podamos llevar esa madera del almacén al trabajo en proceso para que podamos comenzar a trabajar en ella. Y recuerde que todo se relaciona con esta forma también. Así que este formulario de requerimiento se va a usar aquí en el lado material, para sacar los materiales de allí. Y también se va a usar en el documento de respaldo, no es que este no sea el formulario real que veremos aquí, pero también se usará en este documento, que es el costo del trabajo. Así que estamos moviendo los materiales de aquí al sistema de costos de trabajo. Así que todavía tenemos nuestro trabajo, el trabajo 15, y vamos a asignarle este formulario de solicitud. Y esa voluntad, esa voluntad, eso significará que todavía estamos rastreando la madera. Todavía está ahí. No ha salido de la empresa porque aún no lo hemos vendido, pero ahora lo estamos rastreando en la cuenta del trabajo en proceso, y esa cuenta no está respaldada por nosotros como seguimiento del inventario, solo tablones de madera. Está respaldado por nuestras hojas de costos de trabajo. Por lo tanto, nuestras hojas de costos de trabajo ahora respaldan esa pieza de inventario, y la vamos a tener en esta hoja de costos de trabajo hasta que esté terminada, y luego tendremos el trabajo que se moverá a productos terminados, y aún estará respaldado por esta hoja de costos de trabajo, y finalmente lo venderemos. Y una vez que lo vendamos, moveremos todos estos costos, todo este inventario que compramos, y ya sabes, todo el material que compramos, todo el trabajo que hicimos, todos los gastos generales, finalmente se gastarán en forma de costo de los bienes vendidos en el punto de venta. Ahora echaremos un vistazo a una entrada de diario relacionada con la solicitud de materiales. Así que cada vez que tengamos una solicitud de materiales, vamos a tener una entrada de diario para ella, para las cuentas del libro mayor aquí, vamos a decir para todos estos diferentes trabajos. Así que estamos analizando todos estos trabajos, y teníamos todas estas solicitudes para estos trabajos. Vamos a resumir esas requisiciones. Así que estamos tomando estos documentos, y resumiendo los materiales que se solicitaron. Y eso va a llegar a un total de 2.230. Por lo tanto, la entrada en el diario, que tendremos, será la bajada de las materias primas. Las materias primas aquí van a bajar, y luego se van a mover a la cuenta de trabajo en proceso. Por lo tanto, las materias primas son una cuenta de activos. Tiene un saldo de odor. Lo estamos moviendo de las materias primas del almacén, por lo que va a disminuir, y lo vamos a mover no muy lejos a otra cuenta de inventario para trabajar en proceso. Por lo tanto, el trabajo en curso es una cuenta de inventario. Es una cuenta de activos. Representa el inventario en el que estamos trabajando. Se va a aumentar ahora. Eso va a ser para los materiales directos, aquellos que podemos aplicar directamente a las guitarras, si estamos haciendo guitarras ahora. También puede haber algunos materiales que sean indirectos, es decir, algo como pegamento o algo así, si estamos haciendo guitarras, y si decimos que hubo solicitudes de pegamento o algo así, que fue indirecto, que no pudimos asignar a un trabajo. No sabíamos si el trabajo lo aplicaba. Básicamente estamos tomando cosas del almacén y asignándolas, en general, para que estén en el lugar donde les acabamos de dar pegamento, se pueden asignar a cualquiera que quiera usarlo en el medio, en cualquier guitarra en la que comiencen a trabajar. Entonces no sabemos a qué trabajo aplicarlo aquí. Y, por lo tanto, es posible que aún salgan sólo de los materiales. Es posible que todavía tengamos sólo materiales que estarán allí, o podríamos tratar de rastrear esos tipos de materiales por separado. En otras palabras, podríamos tener una cuenta de materiales que incluya todos los materiales, directos e indirectos, o podríamos intentar tener otra cuenta que sólo tenga las cosas indirectas y rastrearlas por separado. En este caso, vamos a decir que todos están en materias primas, y luego los materiales indirectos, vamos a decir, está bien, esas materias primas van a bajar en 550 y el débito no va a funcionar en el proceso. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué trabajo asignarlo. Acaba de entrar en el almacén. Y cualquiera que esté haciendo una guitarra, cualquiera de estos trabajos que están trabajando en una guitarra, puede usar el material. Eso significa que aún no podemos asignarlo. No podemos ponerlo a trabajar en el proceso, porque no podemos apoyarlo. No podemos respaldarlo con trabajos particulares, por lo tanto, lo pondremos en la sobrecarga de la fábrica de cubos. Sigue siendo una especie de activo, porque en última instancia va a entrar en el trabajo en proceso. Es sólo que vamos a tener que asignarlo a un trabajo. Primero, vamos a poner todas estas cosas en un cubo, y luego encontrar alguna manera de asignarlas a un trabajo. Entonces, si miramos esas entradas del diario, entonces vamos a publicar el trabajo en proceso que comenzó desde cero. Va a subir entre 2.200 y 2.200 y se puede ver que el trabajo en proceso está aquí en el balance de prueba. Y luego las materias primas. Aquí está el libro mayor de las materias primas. Estaba en 1.500, 150.000, va a bajar con un crédito de 2.230 a 147, 770, así que simplemente lo trasladamos de las materias primas al trabajo en proceso. Y luego los gastos generales de la fábrica lateral pasaron de cero a 550, así que aquí está el gasto general de la fábrica a 550, y luego las materias primas volverán a bajar. Entonces, las materias primas 147,770 bajando en 550 a 147,220, y eso luego va a ser el 147,220, así que aquí lo que es 147,770 antes ahora se reduce a los 147,220 que están representados aquí en el balance de prueba. Después de que ambos se hayan completado, no te sé que nada de esto, todo este proceso, no está haciendo nada en la cuenta de resultados. Compramos los materiales. Estábamos empezando a usar los materiales que nunca iban a llegar a la cuenta de resultados, nunca afectando la utilidad neta, ¿hasta cuándo va a afectar la utilidad neta? Cuando finalmente terminamos, los movemos del trabajo en proceso a los productos terminados, y luego los movemos de los productos terminados a la venta real, moviéndolos al costo de los bienes vendidos. Ahora lo venderemos. Las ventas aumentarán al mismo tiempo, en ese punto. Pero en lo que estamos trabajando es en el costo de los bienes vendidos. Ese será, en última instancia, el costo. Así que todo lo que estamos haciendo aquí es simplemente barajar las cuentas del balance, básicamente en las cuentas de activos de inventario para rastrear este proceso a medida que avanza, y poder respaldar el proceso con hojas de costos de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!